La luz acoge, entretiene y realza. Crea un ambiente único dibujando escenarios nocturnos. La iluminación escenográfica temporal de Endesa X cambia el aspecto de tu ciudad transformándola en un espectáculo nocturno único. Puedes elegir entre tres soluciones de diseño de iluminación concebidas según las necesidades del espacio o evento que se vaya a iluminar. Iluminación colorida. Colores intensos para crear escenografías emotivas, transmitir mensajes, sensibilizar y reforzar el sentimiento de comunidad. Iluminación mapeada. La luz envuelve la arquitectura, realzando sus formas y su belleza. Los gráficos estáticos y dinámicos crean un ambiente único, realzando y decorando fachadas y espacios urbanos. Videomapping. Las proyecciones dinámicas y la música dan vida a la historia y la esencia del lugar. Un espectáculo inmersivo que entretiene y embereza a grandes y pequeños. Para una fiesta o un evento especial, elige la iluminación escenográfica temporal Endesa X. Tu ciudad con una nueva luz.